Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no vuelvo a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abren la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Me alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido Con suerte sería 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigo Y siento ganas de llamarte pero no conmigo